Sí, obviamente no hay recomendaciones de estas que funcionan a todos, pues no existen. Hay muchos libros de management y ninguno es la Biblia. Pero bueno, sí que nosotros hicimos un error concreto que creo que, bueno, según la compañía, hay compañías donde si los skills los tiene alguno de los fundadores y no hace falta buscarlo fuera, en nuestro caso sí que en un momento dado era importante. Yo eso lo veo mucho en ese sentido. Especialmente en el mundo de agencia, sí que veo mucha agencia, pues tiene justo esa medida, de 30 a 40 personas y no crece. En un momento que el salto de empresas que tienen de 10 a 40 empleados, hay muchas, y luego el salto a ser de 70 a 80, lo dan pocos, o lo dan y luego decrecen.